lo que me faltaba chicos galletas de cr7 además danesas tu desayuno favorito con estas galletas te convertirás en un crack bueno pues vamos a probar las galletas de cr7 mientras Hugo se echa su cola y vamos a abrir las galletas ¿no? claro por eso vamos a probarlas y te echas esas galletas ábrelas ahí que las veamos madre mía muy bien muy bien perfecto pues venga estas galletas ya sabéis que si os las coméis dame la tapa que me gusta mucho si os las coméis os transformáis en cristiano ronaldo durante media hora ¿sabes? bueno y fijaos en el detalle de aquí los tres balones de oro de cristiano ronaldo yo creí que solo venían tres galletas bueno danesitas cr7 edición limitada y la firma de ronaldo y aquí está como en relieve así que es una caja muy chula aquí vamos a guardar todos los cromos que tengamos repetidos o que nos sobren ¿vale? bueno nos habéis pedido que hagamos el sorte del cromo de Iniesta firmado con nuestra firma también y es muy sencillo tenéis que seguir en twitter a Gran Antoine suscribiros a Gran Antoine que es el canal secundario de terror o sea seguir en twitter y suscribiros a youtube a Gran Antoine ¿no? y tenéis que poner en twitter cuál es vuestro vídeo favorito que habéis visto en el canal de Gran Antoine que todavía tenemos poquito ¿vale? yo tengo una hormiga en la mesa una hormiga no, no la veo ¿dónde está? ahí aquí está sí pero no se enfoca es que había ayer muchísimas por la pared ayer había muchas hormigas en la pared así que ya sabéis seguir a Gran Antoine en twitter suscribiros al canal de Gran Antoine en youtube y poner en twitter cuál es vuestro vídeo favorito del canal de Gran Antoine ¿vale? y también poner en comentarios en youtube cuál es vuestro vídeo favorito del que habéis visto en eso consiste el sorteo y os mandaremos eso es un sorteo mundial o sea que podéis estar en México en Buenos Aires en Sevilla en Alemania o en Australia que si lo ganáis os lo mandamos ahí y en Albania en Albania también ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!